Buenas noches, estoy nuevamente disponible para consultas de tarot, de evidencia, ayudas. Debajo de este video ven mi whatsapp y mi teléfono para llamarme directamente. Quería hablar de volver a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? Volver a empezar significa darse cuenta que una historia de amor no ha funcionado, ha terminado, por lo tanto ya no hay amor, ni una relación, ni un futuro posible con esa persona. Aunque tú puedes todavía sentir cosas importantes que te movilizan. Quizá hasta podrías sentirte todavía enamorado o enamorada de tu ex. Lo que sucede es que para que hablemos de una relación de amor, ambas partes tienen que estar enamoradas y tiene que funcionar la relación. Al darte cuenta, al ser consciente de que algo terminó, por más que tú sientas cosas, va a estar frente a ti la necesidad de emprender un nuevo camino. Un tiempo vas a tener que estar solo o sola, es lo adecuado. No es conveniente, como yo digo, saltar de una cama e inmediatamente hacer ese salto hacia otra cama. O sea, no hay que saltar de una relación a otra relación inmediatamente. Yo comprendo que hay mucha gente que lo hace, pero uno debe estar un tiempo solo. Conocerse, poner los pies sobre la tierra, o sea, entender dónde uno está posicionado, qué es lo que quiere de la vida, para poder amar con mayor inteligencia emocional, para poder elegir a la persona que viene a tu vida con inteligencia emocional. Porque las personas, cuando solo aman con el corazón o con el cuerpo emocional, se están perdiendo de utilizar el aprendizaje o la inteligencia emocional que has adquirido a lo largo de toda la vida, a lo largo de todas las experiencias que has vivido. Al no poder usar la inteligencia emocional, y solo desde las emociones, desde el corazón, tú eliges, sin usar la mente, digamos, para conocer a la persona de la cual tú te enamoras, el resultado es que te enamoras con muchas carencias, con muchas falencias, de una persona que no terminas de conocer, e inmediatamente surge la idea de que lo que tú amas a la persona, pero hay cosas que no te gustan y por lo tanto tú entras en el juego de querer cambiarla y querer que sea de otra manera. Entonces, la persona a veces empieza mal, las relaciones cuando no hacen un aprendizaje, no saben qué quieren, no desarrollan un poco más de inteligencia emocional. Ahora, suponiendo que tú te des cuenta de todo esto que te digo yo y emprendas un nuevo camino, un nuevo comienzo, bueno, va a haber que hacer algún proceso de sanación, aunque sea dentro de ti misma, porque a veces la otra persona no quiere hablar, a veces tu ex no está disponible para hablar contigo y para pedirte disculpas, para pedirte perdón, o para tú pedirle perdón a tu ex. A veces eso no puede ser, porque cada persona tiene sus tiempos. Hay veces que el ex regresa alguna vez a los seis meses, al año, a los dos años, para hablar diez minutos, quince minutos por teléfono, y esa conversación tiene como objeto en realidad sanar, aunque ninguno de los dos entienda exactamente por qué están hablando. Supongamos después de seis meses de que se rompió la relación, y cada uno de los dos se da cuenta que se terminó. Y sin embargo, vuelven a relacionarse, vuelven a hablar, y ninguno entiende por qué. Porque todavía hay una conexión energética. Ahora, esa conexión energética tiene que ser utilizada para sanar. O sea, esos diez, veinte minutos, treinta minutos que tú puedas hablar por WhatsApp, por teléfono con tu ex, que sirva para sanar. Si tú te has dado cuenta de que no funciona la relación, que tú necesitas emprender un camino nuevo, y una de las pautas que hay que cumplir para que el camino nuevo sea propicio y el universo te envíe un gran amor, un amor profundo para toda la vida, un amor alquímico, un amor carmático, un amor de aprendizaje, un amor con el que tú te relacionas no solo desde el corazón, sino desde la inteligencia emocional, porque tú ya has adquirido mayor experiencia en el amor, entonces sabes elegir mejor a tu compañero, sabes relacionarte mejor. Hay que llegar a eso. Ahora, para llegar a eso, como decía hace un ratito, hay que aprovechar, si te llama un ex, para cerrar el círculo, para pedir perdón, para disculpar, para hacer lo que realmente importa. Ahora, en mi trabajo yo me doy cuenta que es bien difícil que ocurra esto, si bien ocurre también todo el tiempo, pero es bien difícil porque es lo que suele ocurrir, que cuando llama a un ex, las personas suelen confundirse, y acuden a mi consulta y me dicen, Rodrigo, discúlpeme, yo con usted hablé hace seis meses, usted me dijo que terminó la relación, ahora me encuentro con que mi ex me buscó y no sabe bien qué decirme, no sabe bien por qué me buscó. Y la respuesta en general es que hay una conexión todavía energética, hay un puente energético entre estas dos personas, porque todo lo que existe en el universo está todo interconectado. y ser vidente es justamente para mí, entre otras cosas, ver esas conexiones que hay entre las personas, entre los hechos, entre los planes del universo y las personas, o sea, hay todas conexiones muy sutiles que son como raíces, que uno las puede ver. me fui un poco por la rama y me perdí. Retomo. Entonces, la persona cuando llama al ex, o los busca el ex, sin saber muy bien para qué, porque no saben explicarse, ahí recordé, me consultan a mí, y yo le digo, bueno, acá hay una conexión, hay un puente energético, entre uno y otro. Entonces la persona inmediatamente malentiende todo esto, y me dice, Rodrigo, bueno, esto significa entonces, que si hay una conexión energética, es que todavía podemos volver, además, en cada una de las dos personas, o quizá en una, en una seguro, en una de estas dos personas, quizá en las dos, se empiezan a generar ilusiones, se empiezan a mover deseos, se empiezan a mover, por ejemplo, las energías que tienen que ver con la sexualidad, porque si tú has tenido mucha pasión, mucha piel con una persona, se terminó la relación, seis meses después la persona te llama, te habla diez minutos, tú no entiendes muy bien para qué te llama, pero si te conectas con las sensaciones de deseo, la persona se te hace deseable, tú has experimentado situaciones donde has hecho el amor, donde has tenido orgasmo fantástico, donde ha habido piel, entonces eso vuelve a aparecer, y toda esa aparición de la energía sexual, genera confusión, porque la persona dice, bueno, Rodrigo, pero puede ser que, esta vez sí funcione todo, y los dos empiezan a hablar, y empiezan a relacionarse, y los dos se conectan con emociones que experimentaron en el pasado, aunque los dos internamente saben, que la relación no va a avanzar, y qué es lo que pasa en estos casos, que claro que hay una conexión energética, pero hay que aprovechar esa conexión energética, o sea, todavía no cerró el círculo, todavía no desapareció de tu vida esa persona, justo te llamó, después de seis meses supongamos, estoy hablando de un caso hipotético, no de alguien en especial, hay que aprovechar eso para sanar, para dejar ir en paz, para liberarse, para liberar al otro, entonces si tú sientes que tienes que pedir perdón, pide perdón, y si sientes que la otra persona te demanda algún tipo de respuesta, dásela a la respuesta, ahora, la respuesta que a veces la persona demanda mucho por experiencia, es el por qué, por qué pasó lo que pasó, por qué me dejaste, esta es una demanda que es muy común, o por qué se acabó el amor, por qué no fuimos felices, por qué hiciste las cosas mal, por qué todo lo que prometiste no lo cumpliste, o sea, si la otra persona no puede formular la pregunta, tú ponte en la piel de la otra persona, y date cuenta de lo que la otra persona necesita saber, necesita que tú le digas, pero hacelo, dejando al ego de costado, hacelo para ayudarla a la otra persona, y para ayudarte a ti misma, porque es un requisito fundamental, para empezar un nuevo camino sano, si el ego interfiere, yo ya hablé antes de si el deseo interfiere, las dos personas empiezan a hacerse ideas equivocadas, de que pueden volver a estar juntos, y a los 3, 4 días de la semana, las dos semanas empiezan a estar mal de nuevo, 99% de los casos son así, ahora, no permitas que tu ego interfiera, porque a veces hay mucho orgullo en las dos personas, y el orgullo impide la comunicación, así como se dice que la otra cara del color blanco es el negro, justamente de la comunicación, la otra cara, la antitesis, el otro extremo, es el orgullo, el ego, porque el ego no permite que las personas se comuniquen bien, sino que están en posición defensiva los dos, esto ocurre mucho, más si se han herido, hay que aprovechar para sanar, hay que dejar el orgullo de lado, hay que saber pedir perdón, hay que saber dar respuesta, hay que saber pedir la respuesta de una manera delicada, sin herir al otro, ahora, el ego, hace que todos estemos a veces en una situación de defensa, y de ataque, de reproche, y saben lo que sucede, que se cierra el círculo, de la mejor forma que se pudo, y si quedan todas estas cosas pendientes, tú esto lo vas a transportar a tu próxima relación, porque tú estás reflejando eso, esa es tu energía, eso es lo que no se ha aprendido, eso es lo que, digamos, no ha funcionado, tú no has podido saber, entender, comprender en profundidad, entonces lo llevas a tu próxima relación, entonces tú estás con esa energía, con esa carga de aprendizaje que no has hecho, eso lo proyectas al universo, y atraes una situación en donde se va a manifestar todo esto, que tú no has sanado, entonces, después aparece, supongamos otro hombre en tu vida, y repites la misma historia, y vuelve a acontecer lo mismo, entienda que estoy hablando de muchas cosas, y estoy tocando varios temas, y simplemente tomen esto, como un comentario, nada más, es un comentario este video, entonces, la gente, suele confundirse con los llamados de los ex, suele creer que es el amor, y hay que hacerse consciente, y observar con claridad, cuando algo no funciona más, cuando algo realmente no funciona más, y lo mejor es cerrar el círculo, sanar, perdonar, liberar, y no insistir, por ejemplo, como sugieren muchos brujos, con toda clase de trabajo de magia, algunos dirán, Rodrigo, bueno, pero esto es, una actitud, no sé, derrotista, o poco esperanzadora, no, esta es una actitud que tiene que ver justamente, con la esperanza, con fluir, con las energías del universo, y no quedar aferrado al ego, o al estancamiento, o a quedarse en un punto muerto, la mayoría de los trabajos de los brujos, te dejan en un punto muerto, sin avanzar, obsesionada, pensando en tu ex, y si tu ex te llama, tú crees que el trabajo de magia ha funcionado, y que le pusiste el amor, donde no estaba, y no es verdad eso, lo que pasó es que, es que la jodiste, metiste energías, metiste el consejo de un brujo, que no entiende nada, que vibra en un nivel oscuro, y lo que te está generando es, apego, obsesión, no te liberas, estás tú en un punto muerto, en el limbo, entre la vida y la muerte, tu vida no avanza, si la vida no avanza, no avanza, no avanza, bueno, es señal de que, quizás no es el camino, el que estás abordando, para que la vida avance, es bastante lógico lo que digo, a veces la gente me dice, Rodrigo, necesito que me diga la fórmula, de un trabajo de apertura de camino, para empezar una nueva vida, y atraer cosas buenas, la mejor fórmula, no es prender una veladora, o diez, a tal o cual santo, o a tal o cual espíritu, o pactar con un ángel, con el diablo, o con la santa muerte, la mejor apertura de camino, es sanar, con la expareja, pues si tú sanas con tu expareja, cierras el círculo, y atraes a tu círculo, a un nuevo amor más potente, más profundo, más karmático, entiendo que a veces la gente, no sabe cómo sanar, ni tampoco tiene mucho interés, yo me doy cuenta, en algunos casos, la mayoría del dinero que se gasta, en todo esto, se gasta para amarre, pero no para sanación, no para liberarse, no para hacer todo un trabajo, profundo, la gente le escapa a esto, la gente quiere soluciones rápidas, y eso la aferra, a situaciones tóxicas, y no avanza, y no avanza, tú tienes que pensar, que la energía que tú tienes, en tu mente, en el que eres, en las cosas que has aprendido en la vida, en la cantidad de amor, en la empatía que tienes, en lo que no has aprendido, toda esa energía, todo eso, tú lo proyectas al universo, el universo como en un espejo, te refleja, o te va a reflejar una historia, por venir, un nuevo amor, supongamos, o situaciones, en donde, otra vez, tú vuelvas a experimentar, y aprender, lo que no pudiste aprender, así funciona el universo, a veces puede ser muy duro, porque, ayer yo hablé con una mujer, muy intuitiva, de Miami, muy intuitiva, la mujer, tarotista también, y, hace dos años, probó un trabajo de magia, probó otro, después probó otro, y probó otro, y siguió probando, gastó una fortuna, para hacer que regrese el ex, un hombre que dejó de amarla, yo creo que hace casi siete años, y hace dos años la abandonó, ¿qué es lo que pasa acá? es que a veces, las personas, a pesar de estar conectadas, al tarot, por ejemplo, a una intuición fuerte, pues esta mujer es muy intuitiva, tiene mucha sanación, tiene mucho don, y podría ayudar a la gente, lo mismo que yo, pero ¿qué le pasa? que como, se trata de ella misma, ella está bloqueada, para ver las cosas con equilibrio, y las está viendo, desde el lado, de las emociones, pero no desde el lado, de la inteligencia, de la inteligencia emocional, que es distinto a emociones, o sea, lo está viendo, desde el corazón, no desde la mente, entonces, desde el corazón, es otra la manera de pensar las cosas, la persona insiste, insiste, y como le falta criterio, le falta la armonía, que a veces da la mente, cuando analiza una situación, al faltarle esta armonía, la persona, cae en una estafa, en otra estafa, en otra, y se auto ilusiona, con trabajos de magia, para devolverle el amor, a una persona, que no la ama, desde hace tiempo, y como no se explica todo esto, como no lo puede explicar, se echa las cartas a ella misma, y todo le sale mareado, todo le sale confuso, porque cuando la persona, no tiene un balance, tiene, o sea, experiencia en todo esto, y no tiene balance, es todo emociones, o por ahí, es una persona muy racional, muy analítica, tiene que tener un balance, entre ambos polos, cuando no tiene balance, la persona, ve, como una, ve digamos, de acuerdo a lo que ella siente, de acuerdo a lo que ella cree, como una proyección, de su interior, entonces esta mujer que, que ha hecho toda clase de trabajos, cuando analiza con el tardo de la situación, ve que hay gente, que lo ha trabajado a él, porque, porque ella tiene la idea, de que con trabajos, se puede recuperar, inconscientemente, tiene la idea, de que con trabajos, entonces se lo pueden quitar, y que seguramente, si esto es lo que ha pasado, ella no me lo dijo esto, ella me dijo, que le dijo un brujo, que lo habían trabajado, pero en realidad, ella lo cree, y lo cree todavía hoy, o sea, ella cree que todavía hoy, con la santería cubana, otra persona lo trabajó, y, ¿saben lo que pasó en ese caso? No es que lo trabajaron con magia, sino que este hombre no era feliz, llevaba una vida, poco feliz, poco agradable con esta mujer, hasta que un día conoció, a una persona, y esa persona, lo trabajó, pero no en el sentido de la magia, de un ritual, sino que, algo, tocó, dentro de él, algo cambió dentro de él, en el contacto con esta persona, que él dijo, lo siguiente, no quiero estar más con esta mujer, no me hace feliz, la voy a empezar a rechazar, y un día voy a tomar la decisión, y la voy a abandonar, y fue esto lo que pasó, o sea, esta persona que apareció, le activó un proceso, interior, a este hombre, por el cual, se dio cuenta que no era feliz, y que había que tomar una decisión, y empezó a rechazar, a la consultante mía, hasta que un día la expulsó de su vida, y hoy no quiere saber nada con ella, y esta mujer todavía, no ha desarrollado el aprendizaje necesario, no ha cerrado el ciclo, por lo tanto no le va a llegar, un hombre adecuado, ¿saben por qué? porque para que lleve un hombre adecuado, o una mujer adecuada, a la vida de cada uno de ustedes, hay que hacer un trabajo de sanación, hay que aprender a estar solo, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a liberarse, y esta mujer, pasaron dos años desde que él la abandonó, y no está liberada, sigue pensando en él, sigue creyendo que una santería cubana, una magia de santería cubana, le quitó al esposo, y que hay que trabajarlo, y que los trabajos pueden dar resultado, aunque ella me haya dicho, no Rodrigo estoy cansado de hacer trabajo, ya no creo más, ya no quiero gastar un poco más de dinero, no quiero gastar más dinero en esto, pero yo estoy seguro que eso me lo dijo, para conformarse ella, para conformarme a mí, pero donde aparezca una persona creíble, yo soy creíble para ella, pero yo no estoy diciendo lo que ella quiere escuchar, pero supongamos que yo, ayer le decía, hay que hacer tal trabajo, vale 500 dólares, probablemente me lo pague, probablemente me lo pagaba, puede ser, puede que sí, puede que no, suponiendo que tenga el dinero, porque ella puede decir, Rodrigo, sí, entendí, estoy de acuerdo, no quiero gastar más dinero, me siento defraudada, desilusionada, pero, ella está buscando inconscientemente, alguien que la ilusione, le diga lo que quiere escuchar, y le diga que se lo puede conseguir, y le diga, son 500 dólares, ella está esperando eso, que no les pase lo mismo, si algo terminó, terminó, si se puede hacer algo, busquen un buen vidente, que le pueda decir, sí, se puede hacer algo, pero si tú ya probaste, 7 como el otro día un hombre, creo que fueron 7 trabajos de magia, hace un mes otro hombre, 12 trabajos, 12 trabajos de magia, 12, no uno ni dos, y ahora buscaba el número 13, que yo hice un video, entonces me buscó a mí, para ver si yo le hacía el número 13, a ver, si tú haces 12 trabajos de magia, y no volvió tu ex, no va a volver, hay que saber estar sola, sanarse, recomponerse, averiguar qué es lo que quiere uno, si yo le pregunto a cada uno que ve este video, qué es lo que quiere de la vida, las personas van a decir, y yo quiero familia, tener un buen trabajo, todos van a decir más o menos lo mismo, ahora, el problema está en el cómo, y generalmente la gente va a decir, bueno, el cómo sería así, Rodrigo, quiero que mi ex regrese a mi vida, que él cambie, y que haga las cosas bien, entonces yo lograría, todo eso, y en algunos casos, eso no va a dar resultado, probablemente en la mayoría de los casos, entonces, el cómo, es primero cambia tú, si tú cambias, puede cambiar tu realidad, pero cambia tú, pero no cambies tú, para que cambie el otro, cambia tú, en vez de querer, producir que el otro cambie, cambia tú mismo, tú misma, empieza a vibrar en otro nivel, libérate, abre tu camino tú mismo, no, no hace falta aprender una veladora, para abrir el camino, si la aprendes, muy bien, pero libérate tú, bueno, hablé en 22 minutos, no era la idea, espero que esto sirva para algo, y luego, entonces,